Y bueno América este sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 6 de la tarde en 35 milímetros Le tendremos nuevas películas que serán pronto en cartelera 35 milímetros, sábado a las 12 del mediodía, domingo a las 6 de la tarde, solo otra vez de Benevisión Plus Y bueno América este sábado a las 12 del mediodía